Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Al favor Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Y ya Lejos Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Lugar más allá Puedes llegar Más allá